Primera ñapa. La Corte Suprema de Justicia realizará esta semana la que se considera como una sesión histórica. Histórica porque es la última sala plena de 2019. Histórica porque es la primera vez que esa corporación sesionará con tan solo 16 magistrados, que es el número mínimo que se necesita para tomar decisiones. E histórica porque se intentará por primera vez elegir en una sola sesión a seis magistrados que hacen falta en esa corporación. Algunos dicen que como ya dejó su cargo el magistrado de la sala laboral Rigoberto Echeverry, la elección podría agilizarse. Sin embargo, otros aseguran que el problema no era el ahora exmagistrado Echeverry, sino unas supuestas presiones externas. ¿Verdad o mentira? Lo cierto es que muchos esperan que el espíritu de la Navidad ilumine a los magistrados y logren un acuerdo para llenar las vacantes que hay en el alto tribunal.